Hablamos ahora de fútbol, hay cambios por votación en los torneos que organiza la AFA. Está Maxi, ¿cómo te va? Maxi, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, raro, porque se especuló y muchísimo de los cambios que iba a sufrir el torneo argentino, pero en definitiva se desecharon los torneos largos. Lo único llamativo y relevante es que se suspenden las promociones, todos los detalles en este informe. Dos torneos cortos a efecto del campeón, un torneo largo a efecto del descenso, un descenso directo al peor puntaje y dos por promedio, como se venía diciendo. Falta la letra chica de algunos situaciones muy especiales, pero se van a analizar en el curso de la semana y se va a ir aprobando. Y con respecto a las otras categorías, cada categoría quedó en traer su diseño. Pero un poco, digamos, la idea es seguir con lo que se eligió para primera. ¿No hay más partidos por la promoción en el fútbol argentino? No hay más partidos por la promoción. Se aprobó por unanimidad, o sea, no hubo disenso. O sea que acá para que mañana diga nadie de que una confrontación con los campeonatos largos o con los campeonatos cortos. O sea que hubo un lindo debate, pero todos en general estábamos de acuerdo que sean los dos campeonatos. ¿Cómo quedaría entonces, Juan Carlos? ¿Serían dos campeones? Dos campeones y descenderían tres. El último, el último que menos puntos tenga y el otro los dos peores promedios. Ya me lo han hablado ustedes con todos los miembros del comité ejecutivo, de lo que se ha decidido, así que no tengo más nada que decir. ¡Buenos días! Gracias.